Me gustaría saber si estás preparado para escuchar una historia impresionante. Es una historia, en realidad, pero tendrá varios episodios. Es una historia que está relacionada, evidentemente, con el Sagrado Corazón de Jesús. Y es una historia que está relacionada también con aquella que fue la elegida del Sagrado Corazón de Jesús, la dispensadora de sus gracias, la tesorera, Santa Margarita María. En estos últimos días, aprovechando el inicio del mes del Sagrado Corazón, aprovechando la novena al Sagrado Corazón de Jesús, decidí leer nuevamente la autobiografía que esta santa escribió por mandato del Padre Rolín. Es un libro maravilloso. No voy a hablar de ese libro hoy en conjunto, como lo hago en esa serie, te recomiendo un libro. Sin embargo, quiero mencionar una cosa que sí está contenida y se ve claramente en este libro y que la voy a manifestar a partir de varios ejemplos de la vida de la santa. ¿Querés saber más sobre Santa Margarita María? ¿Querés conocer más en profundidad el Sagrado Corazón? ¿Te interesa descubrir cuál es la virtud que él más ama? Quédate hasta el final en este video. Como he mencionado, voy a hablar en este video de esa virtud que Jesucristo ama de un modo especial. Es una virtud única y es una virtud realmente para valientes. No cualquiera puede vivir esta virtud. A veces hay personas que se manifiestan como muy fuertes, como muy capaces, como muy autosuficientes y sin embargo, cuando se ven enfrentadas a la situación en la cual tienen que vivir esta virtud, muestran su flasqueza. ¿Por qué? Porque estoy hablando de una virtud que es propia de fuertes. Y los fuertes no son necesariamente los que más músculos tienen o los que gritan con más intensidad. Los realmente fuertes son aquellos que han fraguado su espíritu por un trabajo constante, alcanzando virtudes que pueden tener el título de mortificativas. Vamos a hablar de la virtud que Jesucristo, que el Sagrado Corazón de Jesús, más ama. Esa virtud nace del ejemplo de Él, primeramente. Dice la Sagrada Escritura que Jesucristo se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dando a entender que no solamente que fue obediente, sino que fue obediente en la situación más difícil en la cual un ser humano puede ser colocado. Y en ese sentido, aquellos que quieren seguir al corazón de Cristo, tienen que vivir como Él vivió. Y ese vivir como Cristo vivió, exige de nuestra parte una grandísima obediencia, sin importar los sacrificios que implique, porque de hecho esta virtud implica sacrificios contra el propio orgullo, contra la propia decisión, contra los propios proyectos, en muchas ocasiones. Sin embargo, Él quiere que seamos obedientes. ¿Y cómo probar esto? Vamos entonces a los ejemplos de Santa Margarita María. Pero antes de entrar en estos ejemplos, quiero recordar, suscríbanse a nuestro canal. Así van a recibir las notificaciones directamente en su celular y no dependen de un grupo de WhatsApp. Ahí abajo está el cartelito para suscribirse. Denle un me gusta al video. Con eso también esta empresa hace que se difunda, que llegue a más personas y necesitamos de eso. Estamos muy contentos porque en el último video, anterior a este, el video sobre la historia del Sagrado Corazón, si bien era un video breve, ustedes nos ayudaron con la difusión, compartiendo, recomendando, y ese video llegó a muchísimas más personas que lo habitual en nuestro canal. Y no solamente que yo ve ese, sino que por ese, otros de nuestro canal fueron recomendados, y otros videos más llegaron. ¿Y saben qué hicieron con eso? Ustedes se convirtieron en predicadores. Ustedes llevaron el mensaje del corazón de Cristo a otras personas. No es necesario que ustedes graben videos, que graben audios, que escriban libros. A veces, para pasar el mensaje, lo único que tenemos que hacer es simplemente compartir, recomendar, insistir. Hay tantas personas que necesitan y que esperan esto. Y una cosa muy bonita y muy interesante de nuestro video anterior, aparecieron nuevamente los jóvenes. Muchas veces se dice, no, los jóvenes no tienen interés en las cosas espirituales. Mentira. Los jóvenes están muy interesados en las cosas espirituales. Y es por eso que continuamente están buscando, buscando ese deseo continuo de felicidad que está en el ser humano. Sin embargo, a veces no llegan a ellos los materiales necesarios. Por eso también, anímense, compártanle a los jóvenes, a los adolescentes, muéstrenles que Jesucristo es el único que vale la pena, que en esta vida se pueden jugar por muchas cosas, pero van a quedar defraudados si no se juegan por el único que tiene, como dice también la Sagrada Escritura, palabras de vida eterna, Jesucristo nuestro Señor. Y ahora sí, continuamos con este tema de la obediencia que pide el Sagrado Corazón a sus devotos. El Sagrado Corazón le pidió a Santa Margarita María, y aquí va el primer ejemplo. Una cosa muy llamativa. Él le dijo, yo te voy a pedir muchas cosas a lo largo de tu vida. Te voy a decir de cosas que son realmente maravillosas y que a simple vista son buenas y que no es necesario mucho discernimiento. Sin embargo, yo quiero, y es la palabra del Corazón de Cristo hablándole a su vidente, que todo lo que yo te pida lo sometas a la obediencia. Tanto así, que si en algún momento, yo, el Sagrado Corazón de Jesús, te pido alguna cosa, y tu superiora por otro lado, te dice que no, que no la hagas, quiero que la obedezcas a ella. Y la Santa con eso se guió para actuar en su vida, y con eso le dio una gran gloria al Corazón de Jesús. Jesús sufría, porque en momentos ella se daba cuenta, Jesucristo está pidiendo una cosa, pero los hombres no lo entienden y no lo aceptan. Y sin embargo, en su sufrimiento, también sentí interiormente el consuelo y la voz de Cristo que le decía, este es el consuelo que yo quiero, tu obediencia. Dios quiere que seamos obedientes. ¿A quiénes? Aquellos que son nuestros legítimos superiores y en las cosas que nos mandan y que ellos tienen derecho a mandar. Evidentemente, nadie está obligado a obedecer a una persona cuando esa persona manda pecado. Nadie, al contrario, ahí es obligatorio desobedecer. Pero si esa autoridad y nos manda una cosa correspondiente, una cosa que él tiene derecho, por ejemplo, el padre cuando le manda alguna cosa que es de respeto, que es buena a su hijo o el profesor a sus alumnos o cosas semejantes, a veces el superior del trabajo, entonces la persona tiene que obedecer y con eso se le está dando culto, escuchen la palabra que utilizo, culto al sagrado corazón de Jesús. Otro ejemplo de Santa Margarita María. Cuando ella iba a entrar al monasterio de Pará y Lemonial, ella ciertamente tuvo una lucha muy grande para que su familia aceptase eso. Cuando la familia aceptó, uno de sus hermanos fue con ella y le pidió a la superiora del monasterio que tuviese una condescendencia con ella. ¿Cuál era? Los Alacoque, esta familia tan particular, tenían un rechazo extraordinario por el queso. Era una cosa que no lo podían ver, no podían comerlo, aún siendo franceses, pero tenían ese problema. Entonces le pidió a la superiora, por favor, no la obliguen a hacer eso porque es terrible para nosotros como familia, es una cosa que está en nuestro ser. La superiora dijo que sí, ciertamente, pero después de pasado un tiempo, se olvidaron de ese pedido y en algún momento comenzó a llegar el queso y también se lo servían a la santa. ¿Y la santa qué hizo? En silencio, por obedecer a eso que estaba manifestado en el hecho concreto de tener un plato con queso en el frente, lo comía. Y ese comerlo, para ella fue una mortificación tan terrible, tanto así, que ella vomitaba esa comida. Y sin embargo, a pesar de esa situación, llevó por mucho tiempo esta cruz, sin decir nada, mucho tiempo realmente, que ningún otro lo hubiera hecho así porque ella entendía que estaba sometido a la obediencia. Y Jesucristo nuestro Señor quedaba feliz con estos actos de obediencia a la santa. Otro ejemplo, el tercero, sus superiores le pidieron en varias ocasiones que escribieran lo que ella estaba viviendo, las revelaciones, pero ella interiormente tenía un rechazo tan grande, su humildad era tan grande, que le costaba, sin embargo, obedecía. Pero pasó que en un momento le pidieron escribe todo lo que te sea revelado y ¿qué hacía ella? Qué inteligente. Escribía y después quemaba. Entonces, estaba obedeciendo y al mismo tiempo no dejaba que todo eso que era tan privado, tan de ella, tan de Dios, saliera para afuera. Sin embargo, el Salado Corazón en este caso, no así en la mayoría, pero en este caso, quería que saliera para afuera. Entonces llegó el padre Rowling, que ya mencioné, que es el que le pide que escriba la autobiografía, y el padre Rowling le dice, yo quiero que escriba y quiero controlar esos escritos. La mató. La santa no podía quemar. Entonces, por un año, contra toda su inclinación, y se ve mucho en la autobiografía, la cantidad de veces que ella le pide al Salado Corazón que saque esa cruz, que el rechazo es muy grande y que no lo soporta, un año estuvo escribiendo, se fue el padre Rowling de Pará y Lemonial, y entonces ella inmediatamente le va a decir a sus compañeras, ya estaba enferma, por favor, quemen todos los escritos. Gracias a Dios no la obedecieron. Pero fíjense cómo se vencía a sí misma, cómo iba contra su deseo natural. Último ejemplo que dejo para que veamos cómo vive la obediencia, un alma que ama realmente al Sagrado Corazón de Jesús. Sintió un movimiento interior la santa agravar el nombre de Jesucristo en su cuerpo de un modo que no pudiese ser borrado. Y entonces, de un modo cruel, se marcó ese santo nombre. Y Jesucristo, a pesar de la crueldad del hecho y todo, le dijo me agrada que me ames tanto. Y ella quedó totalmente feliz con eso. ¿Por qué quedó feliz? Y porque entendía que había hecho un acto de amor a Cristo. Pasó un año. La herida que se causó escribiendo ese nombre desapareció y comenzó a desaparecer también la marca. El nombre ya no estaba más. Entonces, pensó voy a hacer lo mismo pero lo voy a hacer quemando mi piel de tal manera que la marca no se borre. Y escribió el nombre de Jesús de esa manera. ¿Qué pasó con esa situación? Le trajo una infección, la herida no se cerraba, entonces le tuvo que comentar a su superiora. Madre, hice esto y la herida no está sanando. Entonces la superiora le dijo usted tiene que ir ahora a la enfermería y hacerse atender por la hermana enfermera. Pero la vergüenza de ella era grandísima de tener que mostrar eso que había hecho. Y fue entonces que le pidió al Sagrado Corazón por favor curame de esta herida. No quiero que esa herida quede ahí porque no quiero ir a la enfermería. curame por favor. Y Jesucristo le hizo el milagro. La curó de esa herida. Sin embargo la marca permaneció pero la curó de esa herida. Entonces la santa pensó bueno ya estoy curada no necesito ir a la enfermería. Cosa lógica podríamos decir. Sin embargo la llamó la superiora pasada un tiempito y le preguntó ¿fue a la enfermería como yo le mandé? Y ella dijo no madre no lo hallé conveniente porque ya me sané de mi herida y entonces la superiora fue muy dura con ella. Le dijo pero yo le mandé usted tenía que obedecer no tenía que estar decidiendo pensando resolviendo simplemente tenía que ir a la enfermería y hacerse ver y quedó tan enojada la superiora que le prohibió recibir la comunión golpe terrible para la santa. Imagínense el amor que tenía la santa eucaristía y entonces fue a llorar a los pies del sagrado corazón contándole lo que había sucedido y que se encontró que Jesucristo estaba en una actitud muy dura y la reprendió severamente porque no había obedecido y tanto fue así que la santa comenta en su autobiografía que estuvo cinco días llorando a los pies de Jesucristo pidiéndole perdón por esa falta de obediencia. Parecen ejemplos exagerados pero saben que no son exagerados son los ejemplos de los santos ellos entendían lo importante que son las virtudes y lo importante que es la virtud de la obediencia particularmente es un modo de dar culto al sagrado corazón de Jesús a veces colocamos su imagen a veces le llevamos flores le ponemos velas todo perfecto pero el culto principal es el culto de nuestro crecimiento en la vida de la gracia y en las virtudes y particularmente en esta virtud que él tanto ama la virtud de la obediencia decía San Juan Bosco que un joven y ahora sí les hablo a los jóvenes a los adolescentes si están ahí detrás dejen su comentario como las otras personas también pero ustedes dejen su comentario su edad para causar una pequeña alegría en nosotros pero él decía que los jóvenes tienen dos pecados posibles en esa edad de la adolescencia y la juventud uno de ellos es la falta de pureza de lo cual no estamos hablando ahora el otro es la falta de obediencia ahí está la gran debilidad Jesucristo nos salvó por un acto de obediencia sublime no nos olvidemos de eso todos tenemos que obedecer los invito a detenerse un segundo y pensar que cosas yo tengo que obedecer en el plano religioso en el plano civil en mi relación familiar qué cosas yo tengo que obedecer y a qué cosas estoy obligado a obedecer y luego de tener bien en claro esas cosas analizar estoy siendo obediente para gloria de Dios para culto del sagrado corazón de Jesús o me dejo llevar por la desobediencia esta es una bonita invitación en este mes de junio en este mes que en otros ambientes mundanos y terribles es llamado mes del orgullo ah qué cosa fea el orgullo hagamos un sublime acto de humildad que eso es lo que ama Jesucristo y seamos obedientes porque la obediencia exige humildad si no soy obediente necesariamente es porque no soy humilde el hombre más humilde del mundo se llamó Jesucristo y por eso fue obediente hasta la muerte y hasta la muerte de cruz y él te pide desde su sagrado corazón quiero que tú también seas obediente mi gracia te basta como le dijo a San Pablo Dios los bendiga ya saben compartan comenten dejen el me gusta y muchas gracias por estar ahí recen por nosotros que vamos a rezar por cada uno de ustedes y por sus intenciones gracias 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 gracias